Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal y pues nada, esto es un vlog cortico porque bueno, estaba grabando... no, perdón, estaba ensañando un maquillaje para un nuevo video del canal de belleza y decidí hacerme unas fotos porque bueno, a veces a los vloggers nos piden en algunos otros sitios web que hagamos algunas entradas, algunos posts adicionales y por lo general siempre nos piden una foto y resulta que yo no tenía ninguna y aproveché para tomarme la foto porque tenía este maquillaje no sé si lo ven, voy a ponerme aquí en la luz para que las chicas lo vean es así con delineado, algunas personas saben que a mí no me gustaba el delineado para nada pero descubrí que es porque no tenía las herramientas necesarias así que bueno, ya lo probé me gustó porque tengo un nuevo producto que les voy a presentar a todas las chicas allá en el otro canal y ya aprendí entonces me hice este maquillaje, aproveché para tomarme unas fotos mi esposo como siempre mi amor, un besote porque siempre, siempre, siempre es mi secuaz en todas las cosas que yo quiero hacer es mi compinche, entonces él fue el que me tomó las fotos y en eso nos pusimos y pues nada, recuerden suscribirse al canal suscribirse a mi otro canal que es el de belleza para las chicas, las que quieran voy a estarles subiendo, por favor déjenme sus comentarios y si tienen algo en especial, algún video, algún tutorial que quieran que les deje en este canal no se olviden ponérmelo ahí y pues con gusto lo voy a hacer por ahí pendiente tengo para los chicos o las chicas que tienen canales de YouTube uno acerca del nuevo diseño ya yo cambié el mío de belleza voy a ver si lo puedo hacer con este que es el segundo canal y ya les contaré y les haré el videíto contándoles qué es lo que deben hacer y qué deben tener en cuenta y pues nada, ahora sí, nos vemos en la próxima un beso, bye